Marcela Guerra Castillo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, resaltó la importancia de que el español se incorpore en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como idioma oficial, por ser una medida de inclusión y equidad lingüística. Aunado a esto, consideró que de esta manera se garantizaría el acceso a la justicia y la efectividad e influencia de los trabajos de la Corte Internacional de Justicia en los países hispanohablantes. La legisladora comunicó que en la reunión de la Unidad Interparlamentaria, que se celebrará en Ginebra, Suiza, a finales de este mes, presentará el pronunciamiento aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que a través del Grupo de América Latina y el Caribe se exhorte a la Unión Interparlamentaria a pronunciarse a favor de que la Corte Internacional de Justicia incorpora al español como uno de sus idiomas oficiales en su estatuto. En este mismo sentido, Guerra Castillo detalló que dicho tema se presentará ante la Unión Interparlamentaria, porque en este organismo internacional se da el intercambio entre legisladores de más de 170 parlamentos nacionales y México. Además de ser un activo Estado miembro de la Unión, ejerce una diplomacia de liderazgo proactivo. Este pronunciamiento aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados se envió a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que lo remita de forma oficial a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.